Reunidos con los indígenas del CRI que han venido a hablar sobre el tema de las movilizaciones, están las autoridades del CRI y también los asesores políticos de ellos y las movilizaciones que se van a realizar en el periodo de la COP. Van a ser unas movilizaciones pacíficas, unas movilizaciones en las cuales ellos van a transitar incluso sin obstaculizar el tráfico porque lógicamente vamos a tener una movilidad bastante difícil y ellos no van a obstaculizar el tráfico, van a pedir los permisos, están pidiendo los permisos necesarios en Cali para poder hacer esa movilización y van a estar concentrados en Agrosavia que queda en el municipio de Palmira. Allá van a tener una agenda académica que va a ser muy importante y el 24 y el 25 van a estar en la plazoleta de las banderas donde van a mostrar más o menos 100 negocios verdes de cuidado de la biodiversidad que tienen los indígenas de todo Colombia porque se van a concentrar todos los indígenas de Colombia y va a ser una muestra en la cual van a dar a conocer y a visibilizar todo ese trabajo que hacen ellos del cuidado de la biodiversidad, de la naturaleza y de la conservación del agua. Como Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, en nombre de las 139 autoridades, saludamos el espacio institucional que nos ha brindado la gobernadora del Valle, la posibilidad de que el diálogo sea el mecanismo que nos permita entendernos y comprendernos y sobre todo articular la participación de los pueblos indígenas aquí en la ciudad de Cali en el marco de la COP16, lo que nosotros hemos denominado en Minga por el cuidado de la biodiversidad y el territorio. Los pueblos indígenas estaremos con una agenda amplia en la cual queremos invitar a toda la ciudadanía caleña al país y también dejar ese mensaje a nivel internacional frente a la necesidad de aunar los esfuerzos, maximizar las acciones para el cuidado de la biodiversidad y sobre todo en agua y el territorio. Los pueblos indígenas haremos un pronunciamiento político el 21 de octubre aquí en la ciudad de Cali y será pues mediante una movilización pacífica, marcharemos por la ciudad sin obstaculizar el tráfico y además de eso pues articularemos con todas las autoridades nuestra guardia indígena estará al frente de todo lo que corresponde a la seguridad de esta movilización y estaremos pues dejando ese mensaje para el mundo y para todos los participantes de la COP16. Pégale nuestro favor, su nombre completo y su cargo. Jessy Conda, consejero mayor del CRI. Bueno, gracias.